Muy buenos días para todos, bienvenidos a la conferencia de prensa de Atlético Nacional previo al duelo ante Águilas Doradas del próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde. Nos encontramos con Ruggeri Blanco, jugador de Atlético Nacional, que contestará algunas de las preguntas que nos han enviado previamente en los medios de comunicación. Ruggeri, muy buenos días. Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión, ¿qué ha podido hablar con el profesor Sarmiento sobre la falta de oportunidades en los últimos minutos? Bueno, primero, buenos días para todos. Pues no, yo no he hablado todavía con el profe Pedro, pues hemos cruzado palabras, pero no hemos llegado al tema de por qué no me está metiendo, pero mientras tanto yo seguiré trabajando de la mejor manera, como siempre lo he hecho y esperando la oportunidad que ojalá Dios quiera y me la den para demostrar lo que todos quieren ver. Bueno, pues el tema del préstamo, pues eso lo maneja internamente a los directivos. Yo mientras tanto seguiré entrenando, tratando de hacer las cosas bien, aportarle al equipo y estar dispuesto a cualquier momento en que me requiera el profesor. Pregunta Néstor Restrepo Jiménez de Bitácora Verdolaga, ¿cuál es su evaluación personal de su estadía en Atlético Nacional? ¿Por qué cree que no se pudo consolidar en el equipo? Bueno, yo creo que ojalá me fueran dado la continuidad, así como me la venían dando en la Unión Magdalena. Creo que uno venía con una expectativa grande de seguir demostrando la capacidad que uno tiene como jugador, como goleador. Y bueno, creo que ahí se bajó un poco esa continuidad, pero creo que todo a su tiempo, ojalá Dios quiera que antes de finalizar el préstamo o si me van a renovar más el contrato, entonces demostrarle a la gente que ojalá pueda aportarle al equipo con goles y con buenas actuaciones. Pregunta Esteban Restrepo de Deportes G5, ¿cómo ha sentido su proceso en Atlético Nacional? ¿A qué cree que se debe la falta de oportunidades que ha recibido para jugar? Bueno, yo creo que como dije ahorita, la falta de jugar es que le den la oportunidad a uno como uno quiere, como bueno, como la vea el profesor también, pero ojalá y Dios quiera que antes que se finalice el contrato, alá, me den esa oportunidad para poder demostrar lo que uno quiere, que ojalá sea con muchos goles, que le dé esa felicidad al equipo, a la hinchada y a la familia, que es muy importante para uno en estos momentos. Pregunta Johnny San Pedro de Tertulia Verdolaga y Nacional Espación, ¿por qué cree que le ha costado ganarse un puesto en Nacional? Bueno, no creo que me ha costado, creo que de pronto es la falta de oportunidad, ojalá y Dios quiera que se pueda mejorar toda esta situación, que me den más oportunidades para demostrarle a la gente que soy un goleador. Pregunta Nelson Ospina Luna de Deportes Chicho Betancur, de todo este proceso donde ha sido suplente y ha recibido pocas oportunidades de actuar, ¿qué le queda de positivo para su formación como jugador y como ser humano? Bueno, yo creo que muchas cosas, esto del fútbol es duro, a veces uno se siente muy triste, muy incómodo, cuando no lo convocan, pero hay gente de mucha experiencia, de mucho recorrido, como siempre lo he dicho en la entrevista de Jefferson Duque, que me ha cogido bien, que me da buenos consejos, incluso me da ánimo cuando no me convocan, cuando no juego, y creo que eso lo llena a uno mucho de mucho positivismo, porque una persona de tanto recorrido como él, brindarle ese apoyo y esa mano, creo que le deja a uno una bonita experiencia y un aprendizaje.